que hace un trato que he salido de... Hombre, hace milenios que no... bueno milenios... Desde que hicimos... ufff... octubre... Rocktober ya es... Wow, a ver que tenía yo... Estoy probando hacer esto en 60 frames, a ver que tal... Si funciona, funciona y si no pues... Bueno, eso en el Youtube... Si funciona, porque nos conocemos Youtube, tú y yo, ya sabes cómo va... Ah, ya, bueno, si... Hoy te dejo... hoy te troleo... hoy te dejo... no... Ah, my friend... hola... Hostia puta, no me he acordado de esto... Your name has become... No me he acordado de la cosa de esto, tío, joder... Bueno, pues... A ver... Uy va... bueno... Sigue estando... Ha desaparecido, ni ha muerto por mí... LOL... Míralo, 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 míralo... Tantatatán... Tantatatata... Coñí... LOL... ¿Dónde está...? ¡Ataque! Uy va, uy va, uy va... No veo en mi ratón... y eso que me lo cambié de color... Para poder verlo otra vez... Oye va, tío... Me lo tengo que poner... Me lo tengo que poner más luciente, tío... A ver, déjame ver... Más luciente... Más luciente... Más luciente... Vídeo... Tiene que ser... No, no tiene que ser en vídeo... En controles... No, en controles... Oye, habrá un problema... ¿Qué pasó con el mapa? ¡Ajá! Ahí está... Habrá un problema... Si hacemos el... Si hacemos el... El... El pozo... Todo esto lleno de lava... Habrá que cortar el... ¿Dónde estás tú? ¡Ah! Habrá que cortar donde estoy yo... Claro, donde... Porque si... Si no, la lava se va para adentro... Ah, ya claro... Evidentemente... Habrá que hacer una barrera aquí... Y ahí... Ya haremos... ¿Dafag? Yo creo que la barrera... La podemos poner ya, ¿no? Ah, no, no, no... Es verdad... Es que lo cortamos... Para hacer... En modo... A que se va el mundo... Ya haremos un camino aleatorio... Si te va bien... ¿Y cómo piensas transportar... Todo el lava hasta aquí? ¡Soy un genio! ¡Mira! ¡Un regalo de Navidad! ¡Tantatatán! Yo sí que tengo... Un regalo de Navidad... ¡Gaby! Eh... Uh... Te han metido una hostia... Sí, yo lo veo... ¿Qué pasa? A ver... Eh... Espérate... No... Esto es una mierda... ¿Qué has roto? Bueno... La mierda no me da esa misma... Por favor... ¡Buah! ¿Esto no hemos armado? ¡No con esa mierda! ¡Ah! De ahora que no hay nadie... Espera... Todo lo que me encontré... Es que esto lo tengo que dejar en algún sitio... A ver... ¿Dónde hay un cofre? Necesito un cofre para dejarte... Voy a poner... Voy a hacer un cofre que sea... Solo para cuando vuelvas tú... Y dejar las cosas ahí... ¡Buah! Sí, sí, sí... Mira... Creo que el... El último de todos... ¡Hostia! ¿De qué me suena esta pintura? ¡Negatif! Vale... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Lo que tú dices... Lo que tú llamas mierda... Que a veces sirve... Todo esto en teoría... No tendría que estar aquí... Porque... No está pillado aquí... Pero es igual... El conejo ese... Cuando tú digas... Sí, sí... Me haría de ver... ¿Qué has hecho? Mientras tanto... He empezado ya... A cambiar la gente... De... De sitio... Ok... Es lo único que he hecho... Ahora... Ahí está... Así no tenemos problemas... De casa... Pong... What the... Fucking fuck... Happy Halloween... Bueno... Merry Christmas... Happy New Year... Toda la vez... Ya... Ya... Vamos veremos... Que va aquí abajo... Joder... Digo... Me dejará aquí... Cuatro bloques... Y un poco más... Tío... Disfraces a saco tío... Creo que todo esto fue de nuestra... La gran cacería... Sí... La gran cacería de Rocktober... Mio... Hoxx... Hox... ¡Tover! Thezzo... Hox Trover... Vale... Pues... Me voeees... Me voiii... Me voiii... A ver... Para hacer el pozo de lava... Tenemos... Puff... Un rato... Yo lo haría... De... Cristal... Pero no has dicho que era de la...? Sí... Pero... container de cristal vale está buscando está buscando así que a ver hay que buscar un poco de arena busca un despegador lo de siempre pues si es verdad tío pero las costumbres pues ahora vete a buscar un desierto o algo yo voy a mirar para hacer dios aquí hicimos 4 de julio rock to bed navidad estamos ahora mismo halloween y ahora toca navidad y luego cuando empezamos el terraria hace un cojón y medio no pero no han puesto nada de navidad no por lo que veo pero los regalos luego de los regalos hay para algún día hay una un evento solo de vida que eso ya haremos me entería esto cuando suba se suba tienden ya estaremos en en a saber cuándo como aquel día no a ver estamos en agosto se subirá esto en octubre ya super calculado como cojones hago los relojes i need a clock man i need a clock oro los reloj no 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 me a mirar aquí un la pero como son 10 puta ahora llegan al desierto voy viendo la arena pilla mucha arena mucha arena encima de falta oro me cago en voy a ver si encuentro oro así a palo seco vale Ok Que mi suerte es la que es Pues aquí tenemos arena Soy gilipollas Tío Está todo muy oscuro Ahora tengo 66 de arena, loco Oye, yo Me encanta porque veo las alas Hiper brillando aquí abajo Es como por el frente Gracias, Luz Esto es un poco ¿Qué ha ocurrido aquí, tío? No me acuerdo de nada Yo no sé ¿Dónde estás, por cierto? Estoy yendo hacia el infierno Ah Tenía que estar hablando ¿Qué ha comido esto? Hostia, una momia, loco Oh, no, las momias no ¿Esto qué es? LOL Cantino ¿Para qué quiere esto? Yo querer oro ¿Comprende? Oro No sé dónde puede haber oro aquí Yo solo tengo arena Somos como en el PID Oro Solo veo arena ¿A qué me intentes disparar desde el agua? Pobrecito Vamos a hacerte un MLG ¡Coño! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Me ataca un espectro de aquí Ah, vale Me ataca un espectro de estos raros Y no me he enterado ¡Bua! De nuevo Joder, hace... No me acordaba de esto ya Uff, es que no me acuerdo de nada, tío Sé que... Sé que lo dejé... Pero lo dejamos... Lo dejamos que no habíamos hecho nada casi O sea, habíamos hecho la estructura... Habíamos empezado a hacer la cosa al menos ¡Cuera, viva, viva, viva! ¡Cuidado! ¡Viva, viva, viva! Yo quiero oro, por favor ¡Bua! Tengo una de arena necesitamos una de arena que alucina dime más o menos cuánto un montón ¿tienes tanto? bueno, aún no es para hacer un depósito gigante un gigante no sé cómo definirlo de estructura así que cuenta un mundo no soy de números, Nico vale déjame probar una cosa ¿qué cojones? mierda ¿has sido tú? la he vuelto a cagar ¿para qué vas a cagando leches, Nico? tú 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 eje 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 para pegarte a ver el este está a la derecha a la izquierda digo aquí sí Nico bueno con atrancar las puertas y cerrar las ventanas yo creo que ya, ¿no? tú tú sabes cuán poderoso es porque yo no tengo ni puta idea yo creo que tampoco vamos a perder los NPCs bueno, mejor alguna una primera pantalla de cómo están puestos ¿vale? para cuando vuelvan no por nada, ¿vale? a ver esta es la posición F12 foto hecha desde el este yo los contengo, yo los contengo ¿qué cojones? me viene un gángster yo los contengo tranquilo, Gaby oye, tampoco son tan ah, con qué disparos vamos ¿cuántos sacan estos tíos? cojones oye poca broma nuestra fortaleza es inexpugnable, tío au hombre, van dando botes ya podías haber preguntado o algo, ¿no? hey, Gaby me he cogido esto sirve de algo no es posible bueno es un pequeño fallo un regalo como es de vida bien, bien, bien es verdad que tú tienes el super cañón este ¿no era para Henry? que era el mister no lo sé gunman, sí, era el mister gunman pero oh, espera, espera esto tiene que molar tú tienes la tú tienes la ¡ja! ¡pónganse en fila, por favor! no, no, sí, yo tengo aquí el sitio perfecto ya es un poco extraño con el fondo con el arco iris, ¿no? un poquito gangsters de nieve con un arco iris de fondo pero en serio se lo son estos, por favor o sea, yo pensaba que iba a ser algo más oye, no llaméis la mala suerte que nos conocemos como él, ¿vale? that is all you got bitches o sea, es uno o sea, una versión más fuerte de los goblins solo para Navidad ya bueno, está bien ¡ay, se ha bloqueado la puerta y todo! o se ha bloqueado sola no de la derecha no sé ¿de cuál estás hablando? ¡hula, hula, hula! what the fuck? tío, llama a Malter y Scully que se bloquea una puerta sola ola, ola con nieve no es cosa mía llama a Malter y Scully por favor ¿eh? que sí, tío que se generan bloques solos mira, ¿no ves? esos bloques sí, aquí ¡ah! ¡ah! ¡the fuck! ¡hula, hula, hula, hula! ¡superioridad numérica, superioridad numérica! ¡Gaby! ¡ah! ¡qué me pillo! ¡Gaby, problemas! ¡hula! ¿a quién se le ha cubierto esta genera idea? ¡ah, sí! ¡ah, sí! ya me acuerdo por lo menos consigo regalos muy amables oye what the fuck ya crean cubos de hielo mister, que tan nieves ¡oh, oh, sí! ¡oh, sí, nena! ¡sí, nena! y Nico cayó por su propia miración a lo Frankenstein ha sido estaba 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 todo preparado por supuesto y yo te creo ¿vale? por si acaso yo te creo ¡uh! ¡viva! empieza a haber un poquito de gente aquí y he dejado la puerta abierta y eso no es bueno ¿qué pasa, tío? ¡me ha matado un gangsta! ¿te ha matado un gangsta, tío? bueno, eso es muy de gangsta, ¿no? ¡los cobres han venido! ¡ataca, por favor! es que le he aterrizado en la cabeza, tío ¡ah! no sé, no estoy apuntando ¡que os den una arcilla! tranquilo yo voy a la otra puerta ¡madre mía! no, la otra puerta no te copes mira, mira, mira como se está quedando la otra puerta ¡eh! Supongo que en el bombardeo funcione algo. Oye, detrás, detrás, detrás. Como siempre abrí las puertas, me voy a reír. ¡Presente! ¡Régalo! ¡Es mío! ¡Joder! Me cuesta ver el ratón y todo. Hay que ser pringado. Me cambio el color y para qué. Voy a cambiarme el color a blanco. Que ese seguro que resalta en el mapa. Veremos. Ahí, ahí. Retiradlos. Bueno, retiradlos. Replegadlos. Pero cuánto dura. No lo sé. ¿Qué cojones has hecho tú? Hola, hola. What the fuck. Voy a ir a tirar toda la munición, tío. Nico, no sé. Pero tú ahí la has liado mucho ya. Ya. Si luego nos tenemos que oponer al Nosgoth, creo que tendrás que relajarte primero, ¿vale? Vale, vale, vale. Te tomas un café o algo, a ver. Acabamos de volver al Terraria y ya la has liado. El primero, ¿eh? Es que... ¿Cuánto has tardado? Esto solo lo hago yo. Buah, no he tardado nada, tío. ¿Diez minutos? Diez minutos y ya la he liado, tío. Esto es un puto récord. Si estás contento. Bueno, ahora lo tendré chungo para volver a superarme, pero aparte de eso... Mira, ¿ves? No creas. Cuando salga el 1.3, que seguramente nos pondremos, tendrás para liarla un buen rato. Tomad flechas. Ya está, ya está. ¿Ves? Tampoco era para tantos y total. Aún no ha acabado, creo. Creo. Hombre, si ahora saliera algo heavy, como el Papá Noel de... Nico, no llames la suerte. Mira, mira, mira. ¡Hala! Que te quejas tanto, Ten. ¿Aún que salga la música a mí? Ya, sí, a mí también. Ten, anda. Un regalo de Navidad. Tengo en total ocho regalos de Navidad. ¡Hostia! Nico, no, cógelo. Y lo pondremos en la puerta. ¡Wii! Ya está. Se ha acabado la música. ¡Ah, ja, ja! ¡We survived! ¡Biches! Voy a limpiar la otra puerta, joder. La quedó bloqueada, tío. Una avalanche ha pasado por aquí ya y todo. No me quejo, pero... Eh, ¿dónde lo pongo esto, tío? La puta... La puedes colocar por alguna parte, tío. Interpretación o algo. Bueno, de los juegos, lo que tengo yo por aquí ya. Tío, can be plays, vale. Pues plays, joder. Epa. ¿Stack? Yeah. Tengo arena. Pues haz... 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 ...Bloques de cristal. Vale. El horno. De cristal. De la derecha. Creo que es. Este. Ahí está. ¡Uhhhh! ¡Todo un sólico! ¡Todo un sólico! Sí, bueno, y en nada me voy a tener que ir a... ...esto pero luego... Sí, sí, no está... ...Pel primer... ...primer día después de... ...un mes y pico. ¿No? Sí, ¿dónde estás? Espera, sí. Yo de abajo. Abro un regalo. Nada. Mando a nuestras niñas muy raras. ¿Galleta? ¡Au! ¿Eh? ¿Qué coño ha pasado? ¿Cómo? Yo no he tocado nada ahora. Yo me voy de aquí. Nico, por favor, vente fuera. Sal de aquí, sal de ahí, sal, Nico, sal. Vete de la casa. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡No puedo correr más! Yo tengo la vaga sensación de que hoy... Hoy es el día, ¿vale? Hoy es el día. ¡Ay, qué he hecho! Tú no sé, pero el juego me empieza ya a tocar la moral. Tampoco ha sido para tanto, ¿no? O sea... Espérate, a ver qué viene. Porque Vibrations from Deep Below tiene que ser el... Mi amigo. Vamos, mi preferido. Y si no lo es, hay un problema muy grave. Bueno, muy grave. Entiéndase. Molesto. ¡Sí! No tendrás para hacer antorchas. O tienes antorchas. Putos corruptores. Ir sucia. Canallas. Sí, tira esto por ahí. ¡Míralo! Lo he dicho. Me cago en mi padre. Veinte veces. Vente por la izquierda. Vente por la izquierda, que si no irá a por la gente. ¡Wow! Me cago en mi cuello. Nico, no podemos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Yo ya palmo. ¡Wow! Voy a intentar. Voy a intentar. ¡Oh, no! Que vas a ir a la casa. No, vas a ir a mí, ¿no? ¿Vas a ti? Sí, sí. Sí, sí. Vienes a mí, vienes a mí. Voy a intentar mantenerlo... Alejado. Medianamente, sí. ¿Qué? ¿Voy a volver a entrar o qué? Voy para allá. Ok. ¡Alto, jefe, patrí! Pues es la primera jefe que haremos, ¿eh? De hard. Joder, pues... Cuando tengamos pepinaco. ¡Esta line! ¡Este! Cuando tengamos el pepinaco. Ahí, ahí. Tenemos el pepinaco por buena calidad de armadura. Haremos algo, entonces. ¿Qué cojones me acaba de pasar por aquí? No, bueno, es un zombie. Vamos a pasar un zombie vestido de verde. ¡Lol! ¡Flipante! ¡Ah, podemos volar! ¡Volaaaaaaar! Tampoco te vas a otro punto del mapa porque te encontrarás con tu casa. La casa playera. Cambio de dirección. ¡Vale! Ah, sí, que teníamos... Ah, no me acuerdo de qué ha pasado por aquí. Los frost cores, ¿no? De los gigantes. Ah, sí. ¡Ula, ula! What the fuck? ¡Gaby! ¿De acuerdo? ¡Hijos de puta! No sé, no sé lo que ha pasado, tío. Pero me muero. ¡Coño, cuánta bola! ¡Hijos de puta! ¡Resisto por ser! Venga, venga, hay que mantenerlo alejado al menos. Por la mañana se va, ¿no? Sí, sí. ¡Y si no llueve! ¡Qué horrible night! ¡To have a course! Toma referencia a Castlevania. ¡Uh! ¡Cabal! Pero al bueno, no al Castlevania los dos saludos, ¿no? Nico, simplemente nombrarlo es un insulto al interior. ¡Eh! Así que vigila tu lengua. ¡Junta Konami! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Oh! ¡No, me hagáis un MLG! ¡Corruptor! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! Bueno, parece que... ¡Hostia, no! ¡Sigue aquí! ¡What the fuck! ¿Sigue por aquí? Sí. Y no sé por qué, tío, a veces me deja de volar el tío. Sí, te tira como en seco, ¿no? Sí. ¡Esto me va a pasar a mí! Vale, vale, vale. Entonces no soy solo yo. O sea, hay que buscarle un campo de batalla al chaval, este. Sí. ¡Hijo de puta! ¡No me matarás! ¡Hala, hala! ¡Hijo de puta! ¡Ya voy, Ada Gorn! ¡Higo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Nico, mis misiles de agua van para allá! ¡Ayuda! Los Pais no harán nada Pero bueno Lo metió para mí Un lobo Desistiré Al otro lado Al otro lado Estará por aquí I've been destroyed By the death later Take my laser Que cojones Si podemos acabar con él Me ha pasado un trozo de la cabeza Está la cabeza suelta Acaba con ella ¿Pero qué me dispara? Un ente invisible Me dispara Too much for bugs today Me ha aparecido de golpe todo el cuerpo Lul Venga, venga Me toca Me toca Me hizo la cabeza Y algo me disparaba Y ahora de golpe Me ha salido Todo el churramen Buah, es que es largo el cabrón Buah, buah, buah Buah, esta vez ha sido rápido el cabrón Sí, bueno Decíamos de matarlo Sí, las ganas ¿Sabes? La cosa es estará por ahí Seguro Está aquí ya Está en nuestra zona Mierda Tenemos un problema Está en la casa Entonces Y tú y yo sabemos Que si alguien ataca la casa Es una mierda Sí Ya veo ¡Fuego! Saca, Nico Dispara todo lo que tengas Encarguete los pequeñajos Si alguien te puede No No Oh Shit It's time for me Now Oh God Voy a volverlo a alejar 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 ¡Lol! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No sé qué ha pasado, tío Te tira al suelo, sí Pero o sea Se me ha parado la música y todo, tío No lo entiendo ¿Cómo se ha parado la música y todo? No sé Es como si tuviera un poco de Un buco o algo Muy raro No puede estar bogeado Tampoco hace Fix your game No tenemos una mierda de vida Tenemos la armadura un poco pésima Si, ¿no? Hace falta de titanio, mínimo A lo menos es para ti, para mi, porque no sé si el Henry Seguirá con esto Hombre Es de los originales, pero... A ver Creo que el desierto es lo mejor, ¿no? Para luchar Sí Oye, le hemos quitado la mitad de la vida, ¿eh? Con la coña ¿Dónde estabas tú? No sé, me lo lleva de paseo ¿Por la nieve? Sí, y más allá, ¿eh? Supongo que se ha tirado Ah, bien Bueno, pues esto concluye el episodio de hoy Básicamente, ¿qué cojones ha pasado aquí, tío? No sé Yo solo estaba jugando con una bola de estas de Navidad y de repente... Todo se ha ido a la mierda As usual I don't know, I was playing and... I don't know ¿Qué cojones? Bueno, esto sirve ¡POR AYON! Adiós Hoy estamos aquí Reunidos para dar un adiós Al personaje Meternaria De Sir Henry Al cual se le ha borrado Cabronazo No hagas esto, que me río Al cual se le ha borrado Por formateo Creo yo Si no le envío un WhatsApp A tu hermano que me diga Joder, lo estoy pasando mal, tío No sé, no sé Tranqui Tranqui ¡Ey! ¡Mira la sala! Se ve un montón aquí dentro ¡Ey! ¡Cómo mola! ¡Hostia! Bueno, venga ¡Venga, vamos! ¡Tremio puro! Se nos ha colado aparte el... El Tyler Ya, tío Pero bueno Tío, es el enterrador Tiene... Hombre, es tan pesado que a lo mejor sí, ¿no? Bueno, bueno Hostia, si tenemos una cuba aquí abajo de izquierda ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Lo estoy viendo! ¡Qué pro! No hagas caso a la muerte de la vida que hay aquí al lado Es que como tenemos los... El Santa Claus me ha dicho Venga, voy a tepillarlos Y bueno... ¡Sí, no, no! ¡Ahí están! Lo que pasa es que nos está... Nos está haciendo un poco el tono... El tono... Solemne de... De la ceremonia No se ve mucho Pero esto está hecho de... ¡Bum! De oro No había visto que era de oro, tío De oro y el resto es zafiro puro Todo azul es zafiro Hostia, nen Hasta la mesa y la... Y la silla que se lleva el cabrón este es de oro Alto estándar, ¿eh? Mucho cuidado Ya, ya Esto es una tumba como Dios manda Sí, aunque más que el resto Aquí está lo que he llevado yo vía spawn No tenemos nada para crear esto rápido Pero bueno Quedaremos un placer sergente Hasta la siguiente temporada Si es que aparece Si es que aparece Ahora, Nico Hazme un favorcito ¿Vale? Yo te paso esto ¿Vale? Vete aquí de izquierda Izquierda ¿Vale? Tú otra izquierda Abrimos la puerta ¿Vale? A ver la puerta Cierra Cierra Recoge eso Que da una luz Y no es que quede muy bien Y ahora revienta la puerta Y pon los bloques Para bloquear el sitio Vale Je, 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 je Pon los bloques Pon los bloques Que nos salga Muy bien Y ahora Si yo lo he hecho bien Vamos a rellenos un dato de este tío Adiós muchachos Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no sale más? Bueno, no me da más ¿Por qué no cae más? ¡Coño! Tienes que estar dándole al botón No, le da una vez y ha salido No, no es a este Porque este quita Ok Está hecho por si volvemos Ya la han liado Ya la han liado No pasa nada, no pasa nada ¡Hostia, hostia, hostia, tiri! ¡Madre mía! ¡Uh! Esto se va a llenar aquí De manera espectacular, eh Oh, my Hostia, esto es un entierro vikingo-vikingo, eh Sin serlo Estela Henry hubiera estado orgulloso Hombre, lo tengo que preguntar por Steam Y enviarle las fotos a su hermano A ver qué dice También Hombre, tendríamos que haberselo Bueno Ah ¿Esto no funciona ya o qué, tío? Ah, no Es que está lagueado Está lagueado ¡Miro bien conseguido! ¡Miro bien conseguido! ¡Hostia! ¡Juju! Voy a lanzar las descargas al aire en su honor ¡Hey! ¡F connector! ¡Shap! ¡Go! ¿Cuántas salvan eran? ¡Dios! ¡What the fuck! El inicio de la serie fue un MLG contra Mariposa con un arco, final de la serie, MLG con un Reef contra un Lucienna. Bueno, ya hemos visto todo lo que tenemos que hacer aquí. La broma será si volvemos a abrir esto, ¿sabes? Wow, bueno. ¡Estampida! Sí, yo no me pondría aquí abajo. Ah, habrá que eliminarlo porque es bien cheto, esto. No te creerás que me paso aquí 20 horas buscando oro para él. Había más. WTF? Oye, vale, ya, ¿no, tío? Más lava, más lava, venga, más lava. La verdad es que esto es un poco raro, ¿eh? Ya veo, me fallo, tenía que haber puesto el temporizador que lo hace solo. Goddamit. También. Supongo que las veces que he clicado saldrá aquí un pozo de la hostia. Tú, tú también eres un poco... ¡Ah! 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 ¡No llegan! ¡Guau! ¡Lol! ¿Ahora se ha llegado por completo? ¡Ah, sí, no! Sí, sí que puede, sí que puede más, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estamos con plato! ¡Lo que queremos! Creemos que se viene hasta a reventar. ¡Yeah! Cuando abramos esto un día, pues, yo supongo... No. Bien, amigo. Yo supongo que por, vamos, lógica, física, esto ahora sí, para hacia abajo. Y vendrá hacia la casa. ¡Guau! Bueno, pero tenemos una puerta resistente, ¿no? A la lava. Sí, es una puerta de madera. A ver, yo no pondría demasiada confianza en ella. Eso aguanta cualquier cosa. Decían los egipcios. Eh... Yo no he olvidado que aquí haya nada más. O sea... ¿Quieres ver el pozo de lava? Es una cosa bastante grande. Sí, ¿por qué no? Mira, está expuesto aquí en camino. Ponte aquí. Vamos a hacer algo divertido. ¡Bum! ¡Arriba! ¡Oiga! Sí, es que esto lo he hecho con el editor, para ir más rápido. ¡Ya! Bueno, demoramos. ¡No vamos a quejarnos ya por un día que uso el editor! ¡Hostia! No, 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 que va. No hay poca lava, ¿eh? No hay poca lava, ¿eh? ¿Vale? Es un aviso... No por nada. Pero aquí hay un baño que llevamos. Ocupamos nuestra casa y más. Hostia, hostia. A ver, a ver, a ver. ¡Muy verde! ¡Ya está! ¡Hijo de puta! ¡Cullones! ¿Dónde está esto, nene? ¡Tengo un problema! ¡Moder of Gods! Va con la quito de la lava que hay. ¡Guay! ¡Mierda! ¡Me caigo! ¡Epa! ¡Esto está hecho a base de... De bloques de... Vamos, del templo final. Para... Dejar un poco ahí que no se pueda romper ni para atrás. ¡Hala, tío! ¡Ech! ¡Seguridad, Gaby! Por favor, que soy el de municiones. ¿Nos haría más? ¿Nos encargamos del Wyvern este o nos matamos? ¡Ehhh! ¡Me caigo porque me está tocando la moral ya este tío! Ya que he subido. ¡A favor! ¡Vete ya! Pues hasta aquí... ¡Woohoo! Funnel Alix y el último Copicoletary hasta cuando salga 1.3 FLEASPACE AND BEYOND que vas a saber cuándo será y si no Nico yo creo que si encontramos STORMOM de precio bueno podemos hacer algo ¿no? Yeah A ver si podemos ir despacio, nos reímos un rato Hostia Ha vuelto Hijo de puta Que le den por el culo A la otra Yeah, ya tenemos esto Mierda No me quiero oír